¡Qué buena carana! Así Ángeles de Cajamarca, Barachota, Elendín, Termo, Mamamarca, San Miguel, La Libertad y para todo el Perú en Estrella Record. ¡Y arriba mi tierra! ¡Canta! ¡Canta! ¡Carana y carana! ¡Con la chica de la señora Rosa! ¡Y nos vamos para Vincenando a la fiesta de Crinco Rey! ¡Eso! ¡Y ahora sí es todo, carana! ¡Y ahora sí es todo, carana! ¡Salud, Jorge! ¡Vámonos! ¡Dos y trece! ¡Arriba la familia Romero! ¡La familia Larga! ¡Eso! 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 ¡Mírate China con los raros! ¡Eso! 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 ¡